La sobrepoblación de perros vagos en el país es una problemática que afecta a todos los vecinos. En la provincia de Loa también se vive esta situación, donde animales vagabundos se ven en todas las calles. En Calama, una agrupación privada trata de controlar y crear conciencia sobre el cuidado y tenencia responsable de mascotas. A través del tema de las actividades que realizamos, los fines de semana o durante la semana, tratamos de promover el tema que es la tenencia responsable, dándole de forma gratuita a la gente, implantación de microchis, ya sea vacuna, cosas así, control perrito sano, para que la persona ya sienta que el animalito es alguien más de la familia. La actividad se realizó este miércoles, poniendo énfasis en incentivar día a día a la comunidad loína a ser responsables con sus mascotas. Esta vez contaron con el apoyo del municipio para la implantación de chips y controles de perros sanos. Primero dejar en claro que no es un sistema de GPS, ya, sino que es solamente un sistema de registro, donde se asocia de manera definitiva un perro con un dueño, ya, es como un carnet de identidad de la mascota. Bueno, el Refugio Golfo se acercó al municipio desde el año pasado, ya, para que en sus jornadas de adopción se pueda incluir la implantación del microchip. Así que ahí está el apoyo, digamos, entre la agrupación y el municipio. Una agrupación que busca recursos de manera solidaria, para mantener a los animales que tienen en adopción y dar cabida a aquellos que aún no tienen familia, así como también a los que son acogidos y sus dueños quieran prestarles más atención. Está bien, si hay muchos perros botados acá en Calama y que baje un poco la, la, esta de perrito, está bien. ¿Recomendarías esto también a otras personas? Obvio, todos tienen que ayudar, todos. Si estas dos perritas son de la calle, las dos son de la calle, entonces, un granito de arena hace mucho. Por esto, el cuidado de la tenencia responsable de mascotas es un tema que compete no solo a estas agrupaciones voluntarias, sino que a toda la comunidad, para que las cifras de perros vagos en Calama logren disminuir.